Música Libro de Esdras Capítulo 1 Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, exitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias, y con cosas preciosas, a más de lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Sacó los pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veinte y nueve cuchillos, treinta tazas de oro, cuatrocientas y diez otras tazas de plata y mil otros vasos. Todos los vasos de oro y de plata, cinco mil y cuatrocientos. Todos los hizo llevar Césbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 2 Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Sorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvay, Reún y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos. Los hijos de Cefatías, trescientos setenta y dos. Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco. Los hijos de Fatmoab, de los hijos de Josué y de Joab, dos mil ochocientos y doce. Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Satu, novecientos cuarenta y cinco. Los hijos de Sakai, setecientos y sesenta. Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos. Los hijos de Bebai, seiscientos veintay tres. Los hijos de Asgad, mil doscientos veintay dos. Los hijos de Adonikam, seiscientos sesenta y seis. Los hijos de Bigvay, dos mil cincuenta y seis. Los hijos de Adín, cuatrocientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Ater, de Ezequías, noventa y ocho. Los hijos de Besai, trescientos veintay tres. Los hijos de Jora, ciento y doce. Los hijos de Azum, doscientos veintay tres. Los hijos de Jibar, noventa y cinco. Los hijos de Betlehem, ciento veintay tres. Los varones de Netofa, cincuenta y seis. Los varones de Anatot, ciento veintay ocho. Los hijos de Asmabet, cuarenta y dos. Los hijos de Kiriath-Jarim, Sefira y Beherot, setecientos cuarenta y tres. Los hijos de Rama y Gabá, seiscientos veintay uno. Los varones de Mikmas, ciento veintay dos. Los varones de Betel y Hai, doscientos veintay tres. Los hijos de Nebo, cincuenta y dos. Los hijos de Magbis, ciento cincuenta y seis. Los hijos del otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Harim, trescientos y veinte. Los hijos de Lod, Adid y Ono, setecientos veinticinco. Los hijos de Jericó, trescientos cuarenta y cinco. Los hijos de Sená, tres mil seiscientos y treinta. Los sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesuá, novecientos setenta y tres. Los hijos de Ímer, mil cincuenta y dos. Los hijos de Pashur, mil doscientos cuarenta y siete. Los hijos de Harim, mil diecisiete. Los levitas, los hijos de Jesuá y de Cadmiel, de los hijos de Odovías, setenta y cuatro. Los cantores, los hijos de Asaf, ciento veinte y ocho. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acúb, los hijos de Atita, los hijos de Sobay, en todos, ciento treinta y nueve. Los netineos, los hijos de Esía, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Keros, los hijos de Siá, los hijos de Fadón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acúb, los hijos de Agab, los hijos de Samlay, los hijos de Anán. los hijos de Gidel, los hijos de Gater, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Fasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bagbuk, los hijos de Akusa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa los hijos de Barcos, los hijos de Sisera, los hijos de Tema los hijos de Nesía, los hijos de Atifa los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotay los hijos de Soferet, los hijos de Peruda los hijos de Jaala, los hijos de Darkón, los hijos de Gidel los hijos de Cefatías, los hijos de Atil los hijos de Foquered a Zebaim, los hijos de Ami, todos los netineos e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos fueron los que subieron a Telmela, Telarsa, Kerub, Adán e Eimer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos, los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay Galahadita, y fue llamado del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron echados del sacerdocio. Y el Tirzata les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los cabezas de los padres, cuando vinieron a la casa de Jehová la cual estaba en Jerusalén, ofrecieron voluntariamente para la casa de Dios para levantarla en su asiento. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dragmas de oro y cinco mil libras de plata y cien túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes y los levitas y los del pueblo y los cantores y los porteros y los netineos en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Capítulo 3 Y llegado el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesuá, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y además de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Y dieron dinero a los carpinteros y oficiales, asimismo comida y bebida y aceite a los idóneos y tirios, para que trajesen madera de cedro del Líbano a la mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia acerca de esto. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para dar priesa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, con trompetas, y a levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y confesando a Jehová, y decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas, y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro del pueblo. Porque clamaba el pueblo con grande júbilo, y oíase el ruido hasta de lejos. Capítulo 4 Y oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, llegáronse a Zorobabel y a los cabezas de los padres y dijeronles, Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios, y a él sacrificamos desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Y dijoles Zorobabel y Jesuá y los demás cabezas de los padres de Israel. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá, y los arredraban de edificar. Cohecharon además contra ellos consejeros para disipar su consejo, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los moradores de Judá y de Jerusalén. Y en días de Artajerges, Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás sus compañeros, escribieron a Artajerges, rey de Persia, y la escritura de la carta estaba hecha en siriaco y declarada en siriaco. Reún canciller y Simzai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerges como se sigue. Entonces Reún canciller y Simzai, secretario, y los demás sus compañeros, los Dineos y los Afarsataqueos, Tefarleos, Afarseos, los Ercueos, los Babilonios, Susanqueos, Diebeos y Elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Aznapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y los demás de la otra parte del río, etc., escribieron. Este es el traslado de la carta que enviaron. Al rey Artajerges, sus siervos de la otra parte del río, etc. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y han erigido los muros y compuesto los fundamentos. Ahora notorio sea al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran establecidos, el tributo, pecho y rentas no darán, y el catastro de los reyes será menoscabado. Ya pues que estamos mantenidos de palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey. Hemos enviado por tanto y écholos saber al rey, para que busquen el libro de las historias de nuestros padres, y hallarás en el libro de las historias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera edificada y erigido sus muros, la parte allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reum Canciller y a Simzai Secretario, y a los demás sus compañeros que habitan en Samaria, y a los demás de la parte allá del río. Paz, etc. La carta que nos enviasteis claramente fue leída delante de mí. Y por mí fue dado mandamiento, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela, y se forma en ella sedición. Y que reyes fuertes hubo en Jerusalén, quienes señorearon en todo lo que está a la parte allá del río, y que tributo y pecho y renta se les daba. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad edificada, hasta que por mí sea dado mandamiento. Y mirad bien que no hagáis error en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño para perjuicio de los reyes? Entonces, cuando el traslado de la carta del rey Artajerges fue leído delante de Reum y de Simzai Secretario y sus compañeros, fueron prestamente a Jerusalén, a los judíos, e hicieronles cesar con poder y fuerza. Cesó entonces la obra de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, y cesó hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5 Y profetizaron a Geo, profeta, y Zacarías, hijo de Hido, profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, yendo en nombre del Dios de Israel a ellos. Entonces se levantaron Sorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Zetarboznai, y sus compañeros, y dijeronles así, ¿Quién nos dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Entonces les dijimos en orden a esto cuáles eran los nombres de los varones que edificaban este edificio. Mas los ojos de su Dios fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el negocio viniese a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Traslado de la carta que Tatnai, capitán de la parte allá del río, y Zetarboznai y sus compañeros los afarsaqueos que estaban a la parte allá del río, enviaron al rey Darío. Enviaronle carta, y de esta manera estaba escrito en ella, Al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol, y los maderos son puestos en las paredes, y la obra se hace apriesa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿Quién nos dio mandamiento para edificar esta casa y para restablecer estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los varones que estaban por cabezas de ellos. Y respondieron nos diciendo así, Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y fundó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres ensañaron al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa, e hizo transportar el pueblo a Babilonia. En pero el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había metido en el templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Césbazar, al cual había puesto por gobernador, y le dijo, Toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea edificada en su lugar. Entonces este Césbazar vino y puso los fundamentos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está acabada. Y ahora si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para edificar esta casa de Dios en Jerusalén, y envíenos a decir la voluntad del rey sobre esto. Capítulo 6 Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro dentro del cual estaba escrito así, Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, que fuese la casa edificada para lugar en que sacrifiquen sacrificios, y que sus paredes fuesen cubiertas, su altura de sesenta codos y de sesenta codos su anchura. Los órdenes, tres de piedra de mármol y un orden de madera nueva, y que el gasto sea dado de la casa del rey. Y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén, a su lugar, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnay, jefe del lado allá del río, Setar Bosnay y sus compañeros, los afarsaqueos que estáis a la otra parte del río, apartaos de ahí. Dejad la obra de la casa de este Dios al principal de los judíos, y a sus ancianos, para que edifiquen la casa de este Dios en su lugar. Y por mí es dado mandamiento de lo que habéis de hacer con los ancianos de estos judíos, para edificar la casa de este Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo de la parte allá del río, los gastos sean dados luego a aquellos varones para que no cesen. Y lo que fuera necesario, becerros y carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digieren los sacerdotes que están en Jerusalén, déseles cada un día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan olores de holganza al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También es dado por mi mandamiento que cualquiera que mudara este decreto, sea derribado un madero de su casa, y en esto sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para mudar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío puse el decreto, sea hecho prestamente. Entonces Tarnay, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnay y sus compañeros, hicieron prestamente según el rey Darío había enviado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijo de Hido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro y de Darío, y de Artajerges rey de Persia. Y esta casa fue acabada al tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Y los hijos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y los demás que habían venido de la transportación, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos, y machos de cabrío en expiación por todo Israel, doce, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus clases, y a los levitas en sus divisiones sobre la obra de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Y los de la transmigración hicieron la pascua a los catorce del mes primero. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos fueron limpios, y sacrificaron la pascua por todos los de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la transmigración, y todos los que se habían apartado a ellos de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos siete días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado, y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Capítulo 7 Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerges, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Asarías, hijo de Ilcías, hijo de Salúm, hijo de Sadoc, hijo de Aquitob, hijo de Amarías, hijo de Asarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Usi, hijo de Buxi, hijo de Abisué, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey según la mano de Jehová su Dios sobre él todo lo que pidió. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el séptimo año del rey Artajerges. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto, el año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén según la buena mano de su Dios sobre él. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerges a Esdras, sacerdote escriba, que escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerges, rey de los reyes, a Esdras sacerdote, que escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento, que cualquiera que quisiera en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás pues prestamente con esta plata de cerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos pudiere hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás necesario para la casa de tu Dios que te fuere menester dar, darás lo de la casa de los tesoros del rey. Y por mí el rey Artajerges es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele luego. Hasta cien talentos de plata, y hasta cien coros de trigo, y hasta cien vatos de vino, y hasta cien vatos de aceite, y sal sin taza. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo o pecho o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, le enseñaréis. Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a desarraigo, o a pena de la hacienda o a prisión. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo. Capítulo 8 Y estos son los cabezas de sus familias y genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerges. De los hijos de Fines, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. De los hijos de Secanías y de los hijos de Faros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, ciento y cincuenta. De los hijos de Paat Moab, el Yoenai, hijo de Sarai, y con él doscientos varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él trescientos varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él cincuenta varones. De los hijos de Elam, Isaía, hijo de Atalías, y con él setenta varones. Y de los hijos de Cefatías, Cebadías, hijo de Micael, y con él ochenta varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él doscientos dieciocho varones. Y de los hijos de Solomid, el hijo de Josifías, y con él ciento y sesenta varones. Y de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él veintiocho varones. Y de los hijos de Asgad, Joanán, hijo de Catán, y con él ciento y diez varones. Y de los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Eiel, y Semaías, y con ellos sesenta varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai, y Sabud, y con ellos sesenta varones. Y juntelos junto al río que viene a Ahaba, y reposamos allí tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no había allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, y a Ariel, y a Semaías, y a el Natán, y a Jarib, y a el Natán, y a Natán, y a Zacarías, y a Mesulam, principales, asimismo a Joyarib, y a el Natán, hombres doctos. Y envíelos a Ido, jefe en el lugar de Cacipia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los netineos, en el lugar de Cacipia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y trajeronnos, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Maalí, hijo de Leví, hijo de Israel. Y a Serabías, con sus hijos y sus hermanos, dieciocho. Y a Asabías, y con él, a Isaía, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, veinte. Y de los netineos, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas doscientos y veinte netineos, todos los cuales fueron declarados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego doce de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos diez de sus hermanos. Y peséles la plata y el oro y los vasos, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consultores y sus príncipes y todos los que se hallaron en Israel. Pesé, pues, en manos de ellos seiscientos y cincuenta talentos de plata y vasos de plata por cien talentos y cien talentos de oro. Además, veinte tazones de oro de mil dragmas y dos vasos de metal limpio muy bueno, preciados como el oro. Y díjeles, vosotros sois consagrados a Jehová y santos los vasos, y la plata y el oro ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas y de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén en las cámaras de la casa de Jehová. Los sacerdotes, pues, y levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los vasos para traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río de Ahaba, el doce del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro y los vasos en la casa de nuestro Dios por mano de Meremod, hijo de Uriah sacerdote, y con él Eleazar, hijo de Phineas. Y con ellos Josabat, hijo de Jesuá, y Noadías, hijo de Benui, levitas. Por cuenta y por peso todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los que habían venido de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, doce machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y dieron los despachos del rey a sus gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Capítulo 9 Y acabadas estas cosas, los principales se llegaron a mí diciendo, El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, seteos, fereseos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos. Y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Lo cual oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba, y sentéme atónito. Y juntaronse a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los de la transmigración. Mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y al sacrificio de la tarde, levantéme de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, postréme de rodillas, y extendí mis palmas a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a cuchillo, a cautiverio y a robo, y a confusión de rostro, como hoy día. Y ahora, como por un breve momento fue la misericordia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un resto libre, y para darnos estaca en el lugar de su santuario, a fin de alumbrar nuestros ojos nuestro Dios, y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos éramos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Antes inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para alzar la casa de nuestro Dios, y para hacer restaurar sus asolamientos, y para darnos vallado en Judá y en Jerusalén. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo, La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han henchido de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz ni su bien para siempre. Para que seáis corroborados y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro grande delito, ya que tú Dios nuestro estorbaste que fuésemos oprimidos bajo de nuestras iniquidades, y nos diste este tal efugio, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con los pueblos de estas abominaciones? ¿No te ensañarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni escapatoria? Jehová Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado algunos salvos como este día, enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible subsistir en tu presencia a causa de esto. Capítulo 10 Y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, Nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas hay aún esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque a ti toca el negocio, y nosotros seremos contigo. Esfuérzate y ponlo por obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Levantose luego Esdras de delante la casa de Dios, y fuese a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció sobre la prevaricación de los de la transmigración. Hicieron pasar pregón por Judá y por Jerusalén a todos los hijos de la transmigración que se juntasen en Jerusalén. Y el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y él fuese apartado de la compañía de los de la transmigración. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de tres días, a los veinte del mes, el cual era el mes noveno, y sentose todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Y levantose Esdras el sacerdote y díjoles, Vosotros habéis prevaricado, por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió todo aquel concurso y dijeron en alta voz, Así se haga conforme a tu palabra. Mas el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este negocio. Estén ahora nuestros príncipes, los de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hubieren tomado mujeres extranjeras, vengan a tiempos aplazados, y con ellos los ancianos de cada ciudad, y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el furor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Fueron pues puestos sobre este negocio, Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, y Mesulam, y Sabetá y Levitas, les ayudaron. E hicieron así los hijos de la transmigración. Y apartados que fueron luego Esdra sacerdote, y los varones cabezas de familias en la casa de sus padres, todos ellos por sus nombres, sentaronse el primer día del mes décimo para inquirir el negocio. Y concluyeron con todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras al primer día del mes primero. Y de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados éstos. De los hijos de Jesuá, hijo de Josadec, y de sus hermanos, Maasías, y Eliezer, y Jarib, y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de echar sus mujeres, y ofrecieron como culpados un carnero de los rebaños por su delito. Y de los hijos de Imer, Anani, y Zebadías. Y de los hijos de Harim, Maasías, y Elías, y Semeías, y Jeiel, y Usías. Y de los hijos de Fasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad, y Elasa. Y de los hijos de los Levitas, Josabad, y Simi, Kelahía, este es Kelita, Petahía, Judá, y Eliezer. Y de los cantores, Eliasib, y de los porteros, Selum, y Telem, y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Faros, Ramía, e Isías, y Malquías, y Miamim, y Eleazar, y Malquías, y Benahías. Y de los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, y Jeiel, y Abdi, y Jeremot, y Elía. Y de los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, y Jeremot, y Zabab, y Aziza. Y de los hijos de Bebai, Joanán, Ananias, Zabai, Atlai. Y de los hijos de Banik, Mesulam, Maluk, y Adahías, Hasub, y Seal, y Ramot. Y de los hijos de Paat, Moab, Adna, y Keleal, Benahías, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui, y Manasés. Y de los hijos de Arim, Eliezer, Isía, Malquías, Semeía, Simeón, Benjamín, Maluk, Semarías. De los hijos de Azum, Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés, Sami. De los hijos de Bani, Maadi, Amram, y Huel, Benahías, Bedías, Kelui, Vanías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matenai, y Jaasai, y Bani, y Binui, Simi, y Selemías, y Natán, y Adahías, Magnatbai, Sasai, Sarai, Azareel, y Selamías, Semarías, Salum, Amarías, Josef. Y de los hijos de Nebo, Geiel, Matitías, Zabad, Sebina, Hadau, y Joel, Benahías. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían parido hijos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!